por propia convicción, teniendo siempre presente que el nativo respetaba el espíritu de las cosas. Por eso la gran diferencia entre un caballo indio y un caballo de los milicos, por ejemplo, era la gran diferencia que Conrado Villegas, el comandante Prado, todos los que anduvieron por la Patagonia de a caballo se asombraban de por qué el caballo avanzado por el indio tenía más resistencia que el caballo que traía la milicia. Es justamente porque el caballo de milicia lo avanzaban a través de la escuela y el revén, que se entregaba por miedo el caballo, se entregaba por miedo, le quebrantaban el espíritu, agarrotazos. En cambio el mapuche o el nativo no, el nativo generaba un vínculo con el animal. Eso era lo que hacía mi abuelo con los caballos. Y bueno, yo llevo a esta letra las cosas que mi papá me contaba que vio de mi abuelo. ¿No es cierto? Y cómo me iba generando a mí un panorama sobre eso y lo que a mí me enseñó mi viejo a través de lo que me explicaba de las cosas que hacía mi abuelo. Esta tropilla de gateados que le dijo para todos ustedes en Radio Mundo.